y físicamente tampoco. Así que no existe la crisis de los 40. No, ya la pasé, te digo. Lo difícil es decir, pucha, qué cosa, ya no soy una nenita, bueno, los años pasan, de golpe ya voy a empezar a envejecer y voy a perder mi frescura y mi belleza, y todas esas cosas que se plantean todas las mujeres, sobre todo cuando se acercan a los 40 años. Pero todo eso ya me lo planteé y de repente dije, no, nena, no soy tan estúpida, la vida es fantástica, soy muy feliz, tengo todo, no me puedo quejar, al contrario, soy una privilegiada, agradezco a Dios todos los días por todo lo que me da, y fin, ya está. Sí, yo pensaba y estaba alertado de cuando iba a venir a verte, me dijeron, a Susana no la vas a poder encontrar en la crisis de los 40, aunque ya se ha pasado, porque le va tan bien en todo, sin embargo yo dije, no, es una crisis despiadada, porque aunque eras o no, seas feliz o no, uno tiene que pensar que no le quedan tantos años de tanta belleza. Yo sé que soy un poco duro, pero yo también estoy pisando a los 40 años, y yo estoy muy preocupado, yo soy feo y vos sos linda. ¿Vos sos linda de perder tu belleza? Yo no tengo ninguna, pero... ¿Por qué no? Vos sos linda también. Los hombres pasan exactamente las mismas crisis que las mujeres. No se hagan los coquetos porque a los hombres les pasa exactamente igual, o peor, o peor te diría. Yo conozco muchos tipos que las pasan mucho peor que las mujeres. ¿Por ejemplo? No, no voy a dar nombres porque sería muy bocona, maleducada. ¿Cuál es la crisis de Darín a los 26? ¿Qué dice? No tiene 26, tiene 28, que no se empiece a sacar ya la edad de chico. Yo leí en una nota... No mal, se equivocó la semana que dice eso. No, se puede hacer publicidad. Bueno, no importa, es lo mismo. Bueno, ¿cuál es la crisis de Ricardo a los 28? Ninguna, ¿qué crisis puede tener la misma? ¿Qué puede tener? Bueno, sí, se puede tener otro tipo de crisis, se puede tener crisis, no sé, de pareja, se puede tener crisis laborales, se puede tener crisis de nervios, se puede tener un montón de crisis a cualquier edad. Las crisis de los adolescentes son bravas, por lo general, también. ¿Y la de tu hija? No, no de mi hija, en general. Yo he pasado crisis en mi adolescencia mucho peores. Y todo depende de tu vida. Hay muchas cosas, Mauro, que influyen para estar feliz o no, y para pensar en la edad o no, que eso es una cosa circunstancial. La vida es lo importante. ¿Cómo te sientas? Bueno, está bien. Yo leí ahí, por ahí en esa nota, una cosa que es bastante frívola. Yo sé que vos no te enojas porque yo te diga que es frívola. No sé si es frívola, por lo menos no vamos a compartir el concepto. Vos decís que la convivencia arruina el amor. Yo digo absolutamente que no, y yo soy simpatizante de la convivencia. El matrimonio como hasta ahora, como antes. Y vos decís que no, que la manera inteligente de tener el amor es no viviendo en la misma casa. ¿Cómo se explica eso?